Mira, es atrapada matando a dos personas y se hace la tonta. Vas a tomar vodka, vas a ponerte ebrio y vas a agarrar el carro para ponerte en peligro no solo a ti, sino a las personas que están en la calle. Y esta chica que están viendo es 100% pendeja. Porque lo que hizo ella es que un día decidió ponerse hasta el culo, ponerse a manejar y atropelló a dos personas matándolas instantáneamente en el acto. Para luego, cuando viniera la policía, la tipa reírse. ¡Ah, la virga! Como que si lo que pasó fuese nada. Un policía grabó todo desde la cámara de cuerpo que tenían y creen... Virga, ¿no está drogada o algo así? ...que les va a dar rabia e impotencia a lo que van a ver. No jodas. Virga, ¿qué cagadero hicieron ahí? Llamé a la policía lo más rápido que pude. Entiendo. Voy a Bradley, ¿por qué hubiera estado pasando? Sí, señor. ¿Estabas dejando el bar? ¿Estabas llegando a la calle? Estaba llegando, estaba llegando aquí. ¿Sabes? Había llegado a mi noche. ¿Entonces? ¿Venía de esta dirección? ¿Venía de esta dirección? Estaba llegando a esta dirección. Verga, es que también la policía En Estados Unidos intimida Oh bueno, yo siento que intimida, wey Tengo marihuana en el bolso Oh Dios, viene drogada Oh, eres una estúpida Si les dices algo que no les gusta Te sacan la fusca O sea que se está haciendo la loca, ¿no? Ella fue la que aventó a dos personas A la vencha, wey Verga Verga Verga, es una chica de 23 años Verga, es una chica de 23 años Verga, es una chica de 23 años En Estados Unidos Como pueden ver, está bajo los evidentes efectos del alcohol De la marihuana, ¿no? Totalmente más empericada que el Chapo Guzmán Durante todo el trayecto del video que fue grabado Se puede ver que ella está realmente perjudicada La man no está en sus cabales Y está totalmente tocada La cosa es que ella un día decidió salir del bar Decidió salir del bar Estaba con unos amigos Y decidió, pues, tomar La cosa es que en vez de no se fren Pedir un Uber Pedir a que alguien la lleve Aún así la man tomó el riesgo de manejar Según lo que ella cuenta Fue que ella estaba manejando en la carretera A máxima velocidad Y que mágicamente Se le apareció un carro de frente Y que no pudo reaccionar Teniendo Nada, venía hasta el culo, ¿no? O sea, venía bien a pija Y pues Que atropellarlos Matando a dos personas en el acto Una mujer de 43 años Y un señor de 55 años Obviamente el carro quedó totalmente destruido El de ella, pues, quedó chocado Pero, pues, todavía funcionaba Entonces No, pues, sí se ve una diferencia, loco El de ella todavía se ve usable Entonces, después de que este accidente pasara Ella llamó al 911 Aquí es cuando viene la policía Y procedieron a hacerles unos test Para ver, pues, qué tan consciente estaba ella Spoiler, estaba hasta el culo Estaba tan hasta el culo Que falló todas las pruebas que le puso el policía Virga Mira la pluma justo aquí Oh, no, hermano Ah, pero no la iluminan la cara Me hubiera gustado ver su cara de pendeja Ay, que dije la cabeza quieta Está difícil, dice ¿Qué? Visual, te hacen una prueba Porque mataste a dos personas Y te empiezas a cagar de la risa Como que si te hubiesen contando El mejor chiste de todos Verga Uh, le van a hacer la prueba esta Del test, ¿no? Del alcoholímetro ¿Y eso? Verga, el profesionalismo De los policías, men Me parecía increíble La neta, wey Es que, como te dicen todo Te dicen, eh, pues si sabes Cuál es el mínimo, ¿no? El mínimo es esto Y esto, y esto, y esto Deja de reírte, pendeja Pero, ¿qué le pasa? Pues si está, o sea, yo creo que está Borracha y drogada Porque no hay otra forma De que se ría tanto Qué miedo que te muerda la oreja o algo así Cuando te acerques, weyón Verga No me jodas, loco Todavía se hace la pendeja Después de fallar absolutamente todas las pruebas Las arrestaron porque evidentemente la mano estaba tocada Falló todos los test Y no solo superó el límite permitido de alcohol Para poder manejar en carretera Sino que lo triplicó Yo no sé qué más me da pena Ver cómo se acaba de arruinar la vida Seguramente por... Y supuestamente se iba a graduar en dos semanas Mucho tiempo O que no le importe un... Cuatro, cuatro semanas, perdón Carajo, ¿qué es lo que está pasando? Porque estamos hablando de la muerte de dos personas Y no le puede importar una mierda Le vale tres hectáreas de mierda Que fue lo que hizo La llevaron al hospital Para ver qué era lo que ella tenía Médicamente Mientras el policía pues la tenía ahí Para que no se fuera a ningún lado Mientras hacía todo el papeleo Todos los documentos Y ella simplemente se empezó a reír Se empezó a reír Empezó a cantar Empezó a hacer preguntas Que no tienen nada que ver Y que demuestran nuevamente Que no le importa un carajo Qué fue lo que pasó Hostia, todavía hay footage de aquí, hermano A la mierda Está drogadísima, huevón ¿Cómo es posible de que se haya cagado la vida Y aún así está ahí cantando De lo más tranquila, cabrón? Sonríe como Itadori, chicos Oh, la madre Que le pasa Oh, pinche ridicola Oh, mames ¿Qué tanta mamada hace? Se piensa que está en un edit La estúpida Oye, no me dijiste ¿Cuándo me devuelve mi carro? Y luego que tengo escuela mañana Después de cantar como cinco minutos Porque dice que había mucho silencio Y se puso a cantar La madre se puso a cantar Como que si el accidente que pasó Fuese un simple accidente de Mario Kart La man tiene el descaro De preguntarle al policía Oye, por cierto ¿Cuándo es que me van a regresar mi carro? O sea Mañana te voy a ir a la escuela, dice No pregunta cómo están las personas No pregunta nada No muestra empatía No llora Por el hecho de haber Quitado la vida a dos personas Sino que la man Está preocupada Por cómo está su carro Y cuándo es que se lo van a dar O sea, sus huevos Y no bastó solo con preguntar eso Sino que la man Le pregunta Oye, ¿cuándo es que me van a soltar? Es que tengo escuela mañana ¿Cómo puedes ser tan desgraciada Y tan poco empática? Tan poco sensible Tan valevergosa O sea, a lo mejor te lo puedo pasar Si eres una niña, Fren Un adolescente tonto Que está muy tonto Porque no piensa las cosas bien Pero una mujer de... No, pero también está drogada Va a decir pura pendejada O sea, no esperaba menos 20 años Que tiene la capacidad De sacarse a la licencia de conducir Que tiene la capacidad De irse a un bar con unos amigos Comportándose como una tremenda idiota Yo no paso por ahí Una chica de 20 años Haga esto Puede indicar solo una cosa Y es que es una mierda de mujer De persona Y de ser en el mundo En serio Tienes que ser muy estúpido Para manejar ebrio Y encima cagártela Quitándole la vida A dos personas Y que te valga tanta verga Y... O sea, no tiene nada que ver El alcohol en esto Yo he estado alcoholizado He estado ebrio Miles de veces Y si a mí me pasara algo así Si yo le quitara la vida Accidentalmente Porque manejé siendo un estúpido Estando ebrio Y matara a dos personas Yo frenestaría De la mierda Maté a alguien Pero... Ah, déjeme ir Mañana tengo un examen De aritmética Hay muchos estudios Que comprueban Que el hecho de estar Bajo los efectos del alcohol Puede llegar a demostrar Tu verdadero ser No, señor ¿Quieres ser honesto con ti? Estás a la cárcel No tienes fianza Mataste a dos personas Esta noche No creo que entiendas No vas a salir A la cárcel Promicidio culposo Por lo menos Llegaré el martes A la escuela Oh, ma Hermano Putas drogas ¿Cuál es Morning Distaltung? No voy a ir ¿8 ay? Okay, we're done. Verga. Verga, todo lo que le dijo, bro. Yes, ma'am, no me importa. Okay, so can I ask Ray when you go back to school? Yo no sé cómo este... Le importaba nada más ir a la escuela, bro. Hombre, no fue y le tiró una silla en la cara. Por estar tan tonta. O sea, le repitió miles de veces qué fue lo que hizo. Y ya no le entra a la cabeza el hecho de que le quitó la vida a dos personas. La ma'am sigue preguntando que si va a tener escuela. Oye, voy a tener escuela el martes. O sea, la ma'am piensa que va a estar en la cárcel 24 horas y que va a llegar a su clase el martes. Lo creo que es un realista, eh. Frente a lo que va a pasar cuando tú llegas a la escuela, todo el mundo se va a enterar de lo que hiciste. Y te van a reventar a tanto bullying que vas a querer nunca haber ido a la escuela ese martes. Pero bueno, siguiendo con el caso, al final todo esto obviamente fue a juicio. Llevaron a... Ah, la virga, pues ya, obvio, ¿no? A Stephanie, a juicio. Obviamente, pues, por haber hecho homicidio culposo. Y le sentenciaron con 14 años. ¿14 años por matar a dos personas? Ah, se me hace poco, huevón. Pero, pues, yo que sé, no sé de leyes. Vale, la joven entregó unas palabras a las familias de las víctimas. Según consignan medios locales. Lo siento por todo. Nunca jamás volveré a cometer algo así. No he bebido desde ese día. No planeo beber nunca más. Quiero tratar de hacer algo positivo para marcar la diferencia en el mundo. Hablar sobre esto y advertir a otros sobre los peligros que conlleva beber. Ah, depresión. Ay, no, pues, perdonen. Mateo, personas, perdonen, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer. No lo volveré a hacer nunca. Nos vemos en 14 años. Bueno, 7, porque voy a tener buena conducta. La hermana del señor que, pues, falleció en el atropello le pidió a la jueza que fuesen 24 años. Pero, lastimosamente, solo le dieron 14. Cosa que, pues, obviamente yo no estoy de acuerdo. Ojalá lo hubiesen dado 24 incluso o hasta más. Porque está la cámara, la prueba de vida de que esta tipa, a pesar de que lo haya hecho y que realmente, pues, haya sido un accidente. O sea, es un homicidio culposo. No es que lo haya hecho a propósito. A pesar de eso, la man, o sea, deben como tomar en cuenta el hecho de que la tipa le vale verga y que seguramente, si ella no le hubiese impuesto esa condena, la man hubiese seguido y lo hubiese hecho múltiples veces más. Pero bueno, al fin y al cabo, no soy juez y, pues, le pusieron la sentencia que le tenían que poner. Su puta madre, man. ¡Gracias! ¡Gracias!